¿Tú crees que vives muy diferente del resto de la clase política con la que convives, del resto de personajes que han estado en tu trayectoria, en tus cargos públicos? ¿Crees que hay algo anormal en la manera en la que tú vives? ¿O ves una campaña en tu contra del reloj? Yo creo que sí hay diferencias. Yo nací en una colonia del centro, me pude mover después a la colonia Álamos, después me fui a la delegación Benito Juárez, tardé mucho tiempo para llegar a la colonia del Valle. Entonces, haz de cuenta que es un mapa y un seguimiento donde en todo está una constancia y lo que vas a ver es una vida de esfuerzo, es una vida de lucha y una vida que además también yo lo digo abiertamente, yo no acostumbro disfrazarme, como mucha gente sí lo hace. O sea, yo no tengo ni prestanombres ni mucho menos porque me ha costado mucho trabajo porque es el patrimonio para mi hija. Yo no tengo por qué estarlo disfrazando ni estar diciéndole a la gente que después de 25, 30 años de trabajo, pues no tengo coche, pues no tengo una casa. No, pues sí, sí la tengo porque me ha costado trabajo, porque lo he luchado y me he esforzado para eso. Y me parece que eso no es ni ilegal ni inmoral. Lo que es ilegal y inmoral es que no tengas cómo explicarlo. No, no.